México registró una salida de capitales por primera vez desde la crisis económica del 2009 por la depreciación del peso, opinan analistas. La inversión de cartera, el llamado capital golondrino, registró un saldo negativo por 4.764 millones de dólares en el segundo trimestre, la primera salida desde finales del 2009. Además, es el déficit de inversión de cartera más pronunciado desde el primer trimestre del 2009 cuando se registró una fuga de 21.397 millones de dólares según la balanza de pagos del Banco de México. El flujo golondrino que abandonó el país equivale a 86.229 millones de pesos, que representa la tercera parte del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública y dos terceras partes del gasto de la Secretaría de Salud. La deuda pública propició el saldo negativo, pues registró una salida neta de 5.479 millones de dólares, la más pronunciada en la última década.